pone re vale cámara susana perdona me lo vas a tirar vamos allá claro es un hack siguiente objeto por fin pi 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 ya ya va ya va venga susana era rusa y se llamaba laica paso de ser un corriente animal a ser una estrella mundial sorpresas divertidas hola chicos que hacéis estamos intentando ver por donde salen las tostadas si huele riquísimo pero no las encontramos que huele riquísimo pues yo no vuelvo a nada si a tostada a tostada pero que crees que es esto la tostadora no eso no es una tostadora esto es una radio una radio casete ah pues darwin me dijo que era una tostadora si bueno te dije eso en serio vaya que cosas tengo mirad chicos escuchad atentos se me ocurre una idea tenemos que enseñaros muchísimas cosas susana vamos sabes que es esto vamos a ver si lo saben ellos mirada darwin ay va que palo tan largo no 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 ni ara esto no es un palo esto es un instrumento de meditación ah claro no 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 una flauta no es para meditar no vais mal vale es un instrumento pero no un musical es un instrumento de cocina a esto se le llama rodillo y sirve para amasar la masa del pan la pizza los pasteles yummy ah vale susana estas lista si susana si susana si vamos siguiente objeto por favor wow waj vajajajajajajaja vosotros si sabisine para que sirve esto verdad bueno chicos aquí ten션 wow ahh y bien es para que sirve esto yo lo tengo clear el passive no se habla una vez del pergamido de invisible sabidoria seguro que es este ah claro neeala este es el pergamino sese喜欢 de de Invisible sabidoria delやって en ador ¿Cómo lo has encontrado, no, Nuria? Pues lo encontré en una expedición al Himalaya. Buscando a Yeti y a los Bigfoots y... No, chicos. Esto es un rollo de papel de váter. ¿Os suena? ¿El váter? ¡Ah, el papel higiénico! Ah, sí, eso, papel higiénico. Claro, es que, Coco, como yo no voy al baño... ¿Que no vas al baño? ¿Cómo que no vas al baño? A ver, tú no te bañas en la bañera porque no te gusta el agua, pero... Si vas al baño, ¿no? Cuando tienes... Pis, necesidades, has bebido mucha agua, ¿no? ¿Qué, qué, 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 va? Y yo voy al jardín, por eso soy un háster. Ah, claro. ¡Susana! ¡Venga! Toma lo que iba. ¡Uh! Y bien, chicos, ¿para qué creéis que sirve este objeto? ¡Ah, claro! Estos son unas gafas. Más bien, yo creo que son unas gafas portables. ¡Ah, genial! ¡Ay, mira, Noria! Voy como tú. ¡Es verdad! Bueno, pues aunque sí pueden parecer unas gafas, no lo son. Esto se llama tijeras. Tijeras. Y sirven para... Ver de lejos. No, sirven para cortar. Las tijeras pueden cortar un montón de cosas y estas cortan papel. Y además con una forma ondulada. Son muy divertidas. Así que las tijeras sirven para cortar. ¡Ajá! ¡Susana, allá va! ¡Uh! ¡Otro, otro, otro! ¡Susana! ¡Nuevo objeto! Y esto sirve para... ¡Vamos, Nea, Darwin! Esto es difícil, ¿verdad? ¡Oh! Esto es un sombrero. ¡Am, am, am! No, 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 no. Esto no es un sombrero. Esto es una trotrompeta. Sombrero, trompeta, pero qué imaginación tenéis. Es fantástico. Pero no es un sombrero. Y tampoco es una... Mira, chicos, el embudo sirve para esto. Yo tengo un vaso con agua y lo quiero meter dentro de esta botella. Como la entrada de la botella es muy pequeñita y nos podría salpicar todo el agua, pongo un embudo y ahora ya puedo verter todo el agua. ¡A que es un invento genial! ¡Oh, bueno! A mí me gusta más el sombrero. ¡Susana! ¿Próximo objeto? ¡Vamos! ¿Preparada? 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 A ver, chicos, ¿qué creéis que es esto de aquí? Pues de estos yo no tengo ni idea. ¡Ah, yo ya sé para qué sirve! Este objeto es muy clásico en nador. A esto en nador le llamamos cachivaches decorativos de fiesta. O cachivaches festivos eran. Pues a mí no me suenan de nada. ¡Ay, pobre Darwin! ¿No te duelen un poco las orejas? Pues sí, un poco. Y no me extraña. Si es que esto no son cachivaches, ni decoraciones, ni pendientes. ¿Estas son pinzas? Las pinzas sirven para tender la ropa o agarrar cositas. Estas tan pequeñas las utilizamos mucho también para el papel de oficina. Mirad, chicos, esto se cuelga del tenderero cuando está mojado después de lavarlo. Y se seca. Con el aire y el sol, claro, no solo por las pinzas. ¡Ajá! Papá, ¿cuántas cosas hemos aprendido hoy? Ya ves, un montón, Darwin. Estos humanos tienen unos objetos muy graciosos. ¿Sí? Y ahora espero que te lo hayas pasado genial con nosotros, superfans. Si tú también has aprendido y te ha gustado el vídeo, pincha un dedito arriba y suscríbete para no perderte los nuevos. Te quiero muchísimo. Y te espero también en Instagram y Facebook. ¡Ay, por cierto! Ahí voy a hablarte de las mismas pulseras que llevo. Y ahora, si pinchas en la imagen donde salen Neala y Darwin, podrás acceder a nuestra página web. Ellos te enseñan montones de cosas. Y solo ahí podrás conseguir a tu propia muñeca Neala y a tu peluchín Darwin.